Decidí estudiar diseño gráfico en la UDLA porque es la única carrera del Ecuador con un enfoque en dirección de arte. Generamos piezas gráficas con responsabilidad social, promoviendo el respeto por la diversidad y los valores culturales. Realizamos trabajos prácticos en todos los niveles. Tenemos clases de grabado donde aparte de nuestros talleres, gracias al convenio con la estampería quiteña, podemos usar sus instalaciones, que son las más completas a nivel regional. En nuestros talleres de diseño web, experiencia de usuario, diseño 3D, dirección de fotografía, dirección de arte, aprendemos herramientas digitales que nos ayudan a proyectarnos a diversos formatos acorde al mundo contemporáneo. Además, realizamos prácticas en el Centro de Diseño, una consultora de identidad corporativa de la UDLA. La carrera es la base fundamental para cualquier especialización de las artes visuales. ¡Inscríbete y estudia en la mejor carrera de diseño gráfico en la UDLA!